¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 3 de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Pido disculpas por la demora, como siempre, no voy a seguir explicándome porque, bueno, son los mismos problemas y temas de siempre los que suelen retrasarme. Pero bueno gente, mi versión dura lo que ven allí, se sincronizan conmigo con ese timer o los subtítulos que van a ver ahí abajo. Mi versión de este capítulo, bueno, reitero una vez más, tengan en cuenta que dura eso. Hay una versión de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros del canal en YouTube o miembros del canal en Cafecito. Si alguno quiere apoyar el canal con su donación puede hacerlo a través del botón que dice gracias debajo de este video o a través de una donación de una sola vez en Cafecito. En fin gente, sin mucho más que decir. Estamos comenzando, si mal no recuerdo, bueno, salvamos a Sara en el capítulo anterior y bueno, seguimos desde ahí. Rudy está intentando hacerse un nombre para sí mismo dentro de este territorio en el que está para esparcir reputación. Y bueno, si te conocen, pues es más fácil encontrar a quienes buscas, ¿no? Idealmente hablando. En fin gente, sin mucho más que decir. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Ahora sí. Ya más cercano con el grupo, ya menos incómodo. Oh, ¿es su apodo por el hechizo que usa bastante seguido, por la magia que usa bastante seguido en el piso? ¿Es por eso o por qué? Oh. Oh, ok. Not bad. Algo es algo, ¿no? Nice. Aunque no sé hasta qué punto. Oh. Hasta cierto punto. Oh, Dios mío. Oh. Ese cambio de actitud es tan obvio y es tan real cuando estás hablando con una chica interesada. Ok. Interesante. Sana podría hacerlo un poco menos obvio. Sí, está un poco hecha mierda, ¿no? Oh, Dios mío. Decime que Rudy está captando estos avances porque es tan transparente. Es tan transparente para todos que eso fue tierno. Ok. Oh, 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 oh. Ok, ¿te diste cuenta? Solo en ese momento te diste cuenta. Oh. Me gusta tu ropa, pero ¿por qué a toda tu ropa le faltan esa parte? ¿No? Se siente un toque raro. En la ropa de aventurera, dale. Lo que quieras. ¿Y Rudy no tiene otro cambio de ropa, este hijo de puta? Debe tener plata para costearse eso, por lo menos. Perdón, gente, no es un problema. Oh, un poco de todo. Tanto como me gustan las katanas y las dagas, las espadas enormes, que se le dice broadsword, broadsword, como mierda se pronuncie, me encantan también. Así como las cimitarras. No muy caro, realmente. Aunque no me acuerdo bien. No sé exactamente cómo es la economía en este lugar en el que estamos ahora mismo versus lo que hemos visto en el pasado. Oh, ¿comimos algo o fuimos a tomar algo nomás? Oh, Dios mío. Interesante. 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 Y bueno. Wait, si sabes que todos son iguales. Estabas esperando su reacción. Wait, 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 wait. ¿Estamos intentando ir a por algo más interesante? ¿O la cita termina acá? No sé, los comentarios de ella son un toque. Ven. Si tenés que hacer tu movida, hazela. Porque es muy obvio. Es demasiado. No puedo culpar a Rudy. Porque no tiene mucha experiencia. Me parece que ya es el momento apropiado. Me parece que ya es el momento apropiado. Si no estás en el lugar. Oh. 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 Men. Oh, God. Sí, definitivamente lo sabe. Aguantar qué? Sí, nada quiere decir que no puedas dejarte llevar. Quiero decir, no estás con nadie ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué contenerte? Oh. Oh, my God. Es demasiado tierno. Demasiado tierna la situación. Ven. Qué poco cálida que es tu habitación. Pero está bien. Son. Es una época mágico medieval. Y wow, 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 wow. Ok, ahora entiendo la idea de ese abrigo. Ven. Entiendo que te dé cosita. Entiendo que estés tímido. Pero que te tenga que guiar ella por completo. Nos damos cuenta. ¿Pero es por eso o porque te gusta? O te gusta por eso. ¿Por eso? Esa es una frase poderosa. Esa es una frase poderosa. No es un simplemente. Wow, 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 wow. ¿Cuándo no, Mushoku? Ven. La falta de, no sé, algo de música de fondo. La hace más íntima la situación. Ven, ¿cómo estás marcado? Bueno, ¿qué? No me digas que no estás excitado en lo más mínimo. Sí, tiene definitivamente un cuerpo fantástico, pero... Oh, God. El problema no sos vos, soy yo. Es esa la situación. Pero... No tenés una magia para eso, men. ¿Quién sos y qué hiciste con Rudy? ¿Quién sos y qué hiciste con Rudy? Este es un puto impostor, gente. Oh, God, eso es censura si la conozco. Blu-ray, te estoy esperando. No por ver a Rudy necesariamente, sino porque la situación se ha presentado como tal realmente. Ouch. ¿En serio era solo para agradecer? Si es así, es como que... O lo dice como diciendo... Para hacer la situación menos incómoda. Oh, God. No necesitábamos otro golpe bajo para Rudy. Ya es como que... Se estaba empezando a recuperar. No me pongas esa cara, men, desde atrás, por favor. Sí, me imagino. Física y emocionalmente. Oh, my God. Le vamos a contar algo. Por favor, no nos peleemos. Men, no te desquites con él, si bien entiendo que tengas ganas y te lo hayas guardado hace rato. Por favor. Non, no te desquites con él. No, no te desquites con él. No te desquites. No te desquites con él. No te desquites con él, si bien entiendo que tengas ganas o no te des�aces con él. o rudy ya está terminada no está pero está devolviendo tela no está peleando no 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 me olvidé que este lugar estaba bastante concurrido estoy seguro que este man estaba entrando al bar y lo que menos esperaba era este tipo de situación podés por empezar salir de arriba de él yo sí me estoy riendo pero entiendo por qué es difícil sacarse la máscara hay que tener confianza por para eso no 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 hablemoslo tranqui por favor, sin llorar entiendo que le duela las acciones previas bueno, si, lógicamente hablando no, no creo que sea ya sabemos que no es eso por la carta pero para Rudy, ¿qué podría ser? oh, a eso te referís espera, pero oh, flashbacks de aquel largo de Dan Machi en este tipo de lugar interesante ambientación qué raro que Rudy nunca haya venido a este tipo de lugar oh, wow oh, con este tipo de soundtrack es tan, no sé está bastante buena si lo pones en esos términos es bastante incómodo ya sé que es tu trabajo, querida pero no sé, se sienta un raro ¿eh? oh, fue oh ¿está nervioso? sí, definitivamente está nervioso si lo pones en esas palabras y men no tenés por qué ponerte nervioso no es no es una novia no es una amistad con cosas raras de permisos raros no, no o sea y además te da consentimiento así que no sé es tan como decirlo wow, wow a todo esto escuché que Crunchyroll estaba censurando a Mujoku no no sos vos el problema querida el problema es emocional acá sí sí anda a saber cuándo nos vamos a reencontrar con Roxy ya pasaron varios años no me hago ilusiones de que sea pronto los términos en los que los ponemos cuenta como ahogar las penas si no las podemos no, sí, cuenta cuenta, cuenta te va a decir cuenta como ahogarlas si no las podemos superar sí, porque ahogarlas no es superarlas ven, qué desperdicio alta chica alta chica era usualmente está hablando metafóricamente sí, tiene sentido sí, definitivamente definitivamente disculpen gente, tuve que contestar algo wait, soldate era tu nombre era tu nombre o de justo en temporada de Bleach no sigas no sigas girale la puta cabeza ven girale la puta cabeza para el otro lado oh shit bueno, comprensible si escuchó sin comentarios sin comentarios sin comentarios sin comentarios vamos de mal vamos de mal en peor definitivamente sí, sí, sobre eso y capaz que un cambio de página te vendría bien si es por lástima si es por lástima es como que no da una noche bastó para conocernos muy a fondo tan mal como suene como lo estoy diciendo lo hacemos todos como personas a veces coño, siento que pasó demasiado en un solo capítulo che a todo esto queda algo queda algo después del ending lo siento gente tengo poco tiempo para grabar así que en otro momento escucho mejor el tema ok gente queda algo después del ending empiezan conmigo el timer ya no tiene sentido empiezan conmigo van a ver como doy play desde los 22 39 en 3 2 1 y play oh wait ya empezaron sus actividades como grupo oh ya te iba a decir reconozco ese pelo porque no lo porque no lo capte antes oh god porque está en la siesta chica ahora en qué momento se separó la elfa del del otro enano y de Roxy no sé en fin nos vamos a encontrar solo con ella estoy interesado desde el punto de vista pero ¿sabe el inalice que Rudy ya se encontró con Paul? no sé en fin gente qué capítulo tan cargado de emociones realmente no sé cómo sentirme todavía es más hace frío pero literalmente me hizo transpirar el capítulo bastante bastante frustrante en parte no voy a mentir pero tampoco lo puedo culpar a Rudy ojo si lo puedo culpar de algunas cosas de estar hablando sin pensar y no prestar atención a sus alrededores cuando debería de haberlo hecho pero bueno qué sé yo calculo que con Sara ya es un toque muy tarde en fin eh Mujoku siempre fue bueno en cómo decirlo si bien es obvio que están recortando cosas eh lo hace sentir hace que cada capítulo con su mini historia se sienta como un paquete en general completo eh pero aún así viste cuando decís siento que está bien que es orgánico que es un paquete completo y me siento relativamente satisfecho al terminar cada capítulo pero al mismo tiempo siento que estamos recortando porque qué sé yo para terminar de familiarizarme con Counter Arrow hubiera querido no sé alguna que otra en mini aventura siquiera si no la animás hacerme un cómo se le dice un montaje viste qué sé yo algo más lo mismo con este grupo con el que acabamos de empezar me gustaría ver algo de actividad con ellos antes de transicionar a lo que sea que vamos a hacer con el Inalice no sé digo yo gente es todo por ahora no olviden dejar un like si alguno quiere apoyar el canal con las donaciones sería genial pero sin obligaciones quien puede y quiera chau chau